Otro añito más. Bueno, hemos tenido la suerte de poder entrenar toda la plantilla dos días. Con todos. Estoy feliz porque se nota. Necesitábamos que Sandy entrara porque va a ser nuestra referencia en el coste bajo. Que José Marco cogiera sensaciones del ritmo de fuego, que es muy importante para nosotros. Y bueno, hemos mejorado. Hemos mejorado sustancialmente. No posiblemente comparando como en el año pasado, como estábamos en el primer partido de la temporada. Pero yo creo que en condiciones de poder competir. Y como bien ha dicho Jordi, pues contra Valencia, que está llamado a estar otra vez entre los equipos que aspiren al ascenso. Por calidad, por cómo ha confeccionado la plantilla. Y porque individualmente tiene grandísimos jugadores. Y ahora a vuestra disposición. Me ha dicho que está autónomo sin informaciones o no. Sí, bueno, Sandy está no al 100%, pero por lo menos ha tenido ya dos entrenamientos en los que... No va a poder tener segmentos de juego demasiado largos. Porque aunque ha estado trabajando físicamente, aeróbicamente está bien. Pero le cuesta todavía, no tiene esa chispa que te da el entrenamiento diario y la competición. Pero sí creo que nos podrá ayudar en algunas facetas del partido. Y los demás, tuvimos el pequeño problema con Sergio, la espalda al principio de temporada de la semana. Pero hemos tenido todo el entrenamiento, como te digo, con todo el equipo. ¿Se hubiera gustado empezar con la competencia? No, no, bien, bien, bien. No me parece mal inicio. Primero porque nosotros necesitamos estar bien pronto y siempre. Pero ellos, me imagino que se plantean la liga de forma diferente. Sus objetivos son dispares a los nuestros. Y sus cargas de trabajo y sus picos de programación durante la temporada, no creo que estén... Sus picos altos no van a estar a principios de temporada. Ya están mirando más la situación de Copa y el final de la liga para intentar el ascenso. Entonces, bueno, esto es la teoría. Resulta que están a muy buen nivel. Vale, pero creo que no es un mal comienzo, sabiendo que es uno de los mejores equipos de la liga, cogerlos al principio. ¿Y qué ha cambiado los jugadores de la liga en el pasado? Bueno, ha cambiado algunos jugadores, pero hay su grupo fuerte, que es el que realmente mandó en la liga el año pasado, se mantiene. Sigue Dani Rodríguez, sigue Marc Blanc, sigue Joan Tomás, sigue Urkotegui, sigue Damond Barnes. Bueno, tiene un equipo sólido de estos que sales a la competición y dices, bueno, con el bagaje que tengo aquí de calidad y de experiencia, creo que no les va a ser difícil estar arriba porque tienen mucha calidad. Y luego tienen las sensaciones de que fueron campeones, ganaron la Copa, fueron primeras de la liga regular y luego, quizás la decepción de no poder estar donde realmente se habían ganado, no sé si despesará anímicamente, pero yo creo que el planteamiento de cómo afronta la liga va a ser igual. Bueno, el año pasado va a estar arriba e intentar en las personas. ¿Y el vuelto también es igual? Sí, yo dije desde el principio y la temporada pasada que era salvar la categoría y en este año me vuelvo a reaccionar. Creo que es el objetivo de la plantilla, del club, sabéis que hemos tenido una serie de recortes, el año pasado competimos a muy buen nivel, yo creo que jugar el player fue un éxito y que encima con todos los problemas que tuvimos de lesiones, y este año yo creo que es salvar, pero mi objetivo principal es jugar el baloncesto lo suficientemente sólido y bueno para que te permita competir en el día a día y a ver dónde nos pone la competición. Yo no renuncio, casi nunca renuncio a nada, pero sí que vemos los pies en el suelo. ¿Pero eso quiere decir que el nivel de exigencia baja o no? No, 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 lo contrario, el nivel de exigencia es máximo y este año mucho más, lo que sí está claro es que nos faltan una serie de jugadores que el año pasado fueron muy importantes, que sumado al núcleo con los que nos hemos quedado esta temporada conseguimos hacer un muy buen baloncesto. Ahora falta ver si Sandy Marfius y Leauta que vienen de plata son capaces de competir a buen nivel en oro, yo creo que sí, por eso lo fichamos, que Ragnar nos ayude en algunas situaciones de juego, que Jaycee Fuller se acople y se adapte al juego europeo, que completamente dispara lo que ha estado haciendo hasta ahora y que luego roles muy significativos de jugadores que el año pasado no tenían, como en el caso de Guillermo Corrales y de Carlos Toledo por su juventud, este año tienen mucho más peso específico dentro del equipo y eso también requiere un proceso de adaptación. Si conseguimos hacer todo eso o si consigamos hacer todo eso, pues posiblemente compitamos bien. ¿Y te gustó más la Liga 3 en el ejercicio? Sí, bueno, ya me molesta que no puedan subir y me jode por los efectos en general, que haya equipos que deportivamente haya jugadores, haya entrenadores, haya clubes, haya aficiones, haya espónsores, que no tengan la capacidad, por cómo está la estructura, de poder subir a la Liga CD. Eso es tremendamente negativo para nuestro deporte. Pero desde luego yo creo que es la mejor Liga Lejoro de los últimos 4 o 5 años, seguro. Por sencillo, ¿no? Porque hay gente que no sube y va a hacer esfuerzos por subir. Hay gente que el año pasado no consiguió subir y ha redoblado esfuerzos para hacer plantillas competitivas para conseguirlo, porque encima baja Guipúzcoa y pues que, bueno, yo creo que todo el mundo está en el aire esa sensación de que el famoso Canon puede rebajarse y todo el mundo quiere apuntarse al carro de subir. Y de eso no, a los 400 equipos, posiblemente haya más. Sí, ¿te parece bien que se siga manteniendo los dos descensos de OCDE? Bueno, porque en su casa puedan hacer lo que quieran oportuno, pero vamos a ver, sería buena señal, muy buena señal que esos descensos. Se produjesen, no por desearle ningún mal a ningún equipo de la Liga CD, sino simplemente porque habría dos equipos Lejoro que han conseguido subir, no sé, como la Arana, no sé. Tampoco tengo muy claro si la posibilidad de Melilla o de Valencia que es en segunda oportunidad de que puedan subir, no sé. A ver, no resulta que la vez que viene suben cuatro. No lo sé. A ver, a ver, a dos o tres en la Liga también. Y antes sobre tu equipo, ¿te creía más dudas en un momento anterior? No, no, no tengo dudas, porque según estábamos haciendo el equipo sabíamos de nuestras posibilidades y de dónde podíamos llegar. Entonces, hemos hecho yo creo que el equipo lo más competitivo que podíamos. Y ahora sí que necesitamos un par de semanas de trabajo. En un par de semanas de trabajo y compitiendo, me va a dar una cierta idea de dónde podemos estar, de lo que tenemos que mejorar, pero no tengo dudas de ningún jugador, porque lo respeto mucho como profesional. Todo el mundo está poniendo grandísimo interés y mucho trabajo en que esto se hable hacia adelante. Y ahora vamos a ver si todo, si realmente con la calidad que tenemos podemos competir bien. Yo creo que en muchos aspectos sí podemos hacerlo. Hemos jugado dos partidos en primera temporada contra dos muy buenos equipos, Palma y Melilla. El de Palma jugamos muy bien. El de Melilla fue un partido no demasiado vistoso, pero lo ganamos. Y ellos tenían bajas, y nosotros también. Y bueno, eso nos ha dado pie a pensar que podemos competir, vamos. ¿Y tiramos un juego de Palencia? Bueno, Palencia basa su juego en los jugadores clave para ellos. Está claro que son... Dani Rodríguez tiene un peso específico grandísimo en su ataque. Muchas situaciones de llegar jugando bloqueos directos y librando las manos derechas, jugando situaciones de uno contra uno. Pero un referente clarísimo en el poste de abajo, que será Adamant Barnes. Un jugador que, bueno, por experiencia y por peso, es vital para ellos, que es Urkotegui. Poste bajo, tiro 4-5 metros, pican post corto, que solo domina. Bueno, un jugador muy completo. Pero está Roma-Vax, que te crea espacios desde la línea de tres. Creo que Josep Pérez va a tener un proceso de adaptación para saber cómo juegan en Palencia, pero con un grandísimo base. No hablo de segundo base. Sería un primer base en cualquier otro equipo. Y luego, cuando se recupere totalmente Marc Blanche, que es un dominador clarísimo de la liga. Un gran dominador de los escoltas de la liga. Creo que no han podido recuperar a Joan Tomás, que hizo una grandísima temporada el año pasado, pero, bueno, pues el club no se ha quedado parado y han fichado a Andújar, que fue el mejor tres el año pasado en la liga, posiblemente junto a Joan Tomás. Y, bueno, luego tienen jugadores que han llegado nuevos a la plantilla. Maldunas, que lo hizo genial, el año pasado en Huesca y llegó a semifinales. Y Engström, por un jugador muy grande, que yo creo que necesitaba un tipo grande. No sé si llegará a los dos diecisiete, como dicen, pero seguro que nada. Dos doce, dos catorce, seguro. Entonces, una plantilla súper, súper compensada. ¿Vamos a ver a Serga un buen entreno en su sitio? Sergio, tenemos una suerte, no sé, que cualquier sitio donde juegue lo hace bien. Entonces, él evidentemente es un tres que puede jugar al cuatro, pero tácticamente jugando de cuatro nos crea muchísimas posibilidades. Ha venido físicamente muy bien, mucho mejor de lo que llegó el año pasado. Le está permitiendo defender a cuatro que vayan al poste bajo con mucha mayor solvencia que lo podía hacer el año pasado. Y nos da mucha riqueza táctica. Va a jugar al tres, va a jugar al cuatro. Que hoy por hoy yo confeccioné la plantilla pensando además que de cuatro, no, iba a jugar mucho tiempo y creo que va a ser. Así va a ser. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!